Para siempre Mi Dios para siempre He de darte alabanza en mi voz Ahora mi alma se inunda de gozo Pues le ha dado su eterno perdón En un tiempo con nubes de paso Como el viento pagaba sin Dios Maldicristo en su misericordia Del desierto falaz resacó Hoy elevo mis voces al cielo Pues me siento en presencia de Dios Mas no puedo callar lo que siento Porque Cristo mora en mi corazón Siempre te alabaré mi Señor Para siempre Mi Dios para siempre Te suplico Señor por favor Que me libre de luchas y pruebas Y me aparte de la tentación Hoy te ofrezco mi Dios para siempre Como muestra de mi gratitud Dedicarte mi vida y mi alma Y así cada día Y así cada día Andar en tu luz Hoy elevo mis voces al cielo Pues me siento en presencia de Dios Mas no puedo callar lo que siento Porque Cristo mora en mi corazón Mas no puedo callar lo que siento Porque Cristo mora en mi corazón Oh, 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 oh